Mamá no sé qué hacer en el verano Cuidado, eh Sí, bueno A mí me pasa eso, eh A mí me pasa eso ¿Se aburre de las vacaciones? ¿Se aburre? A mí el verano se aburre El verano es una tortura para mí, no sé qué hacer Prefiero en el invierno o puedo hacer mil cosas En el verano no Acá dice, cuidado Porque el verano verdaderamente Sirve para hacer muchas cosas, te damos opciones Ah, buen, buen Para que no te aburras Bueno, por favor La primera es hacer de la playa tu segundo hogar O sea, te vas a vivir a la playa Sí Como un bicicome Sí ¿Pero qué? ¿Se pasa todo el día en la playa? Claro Sí La playa tiene todo para hacerte feliz Puedes ir a leer Sí, eso me gusta Ah, bueno Pero hacer mucho sol no es buen lugar la playa No Pasar los días construyendo castillos de arena Sí Con pozo, eh Acá dice, con pozo Para que entre el agua Pasear Tonificando tus músculos Y exfoliando ¿Vio? A ver Tu piel Entre baño y baño Buscar Almejas Sí, no me gusta Enterrar a tus hijos Sí, iba a seguir así Pero lo único que me gusta Jugar a las palas Todo una porquería Lo único que me gusta es leer Para eso que es en su casa Que es más cómodo, no hay viento Mirar el atardecer con tu pareja La playa es la playa Dice aquí Tienes mil posibilidades Tienes mil posibilidades Pero también podés ir Por ejemplo A un parque acuático Sí, claro ¿Qué son los parques acuáticos? Miren Cerca de Mar del Plata En la entrada Sí Demasiado lejos A mi juicio Está como 30 kilómetros Antes de llegar En la ruta Si vos pasás Si decís Voy a venir Mañana pasará Voy a venir Y después Volvés a ir Cuando ya te volvés Un día voy a venir Un día voy a venir Y hay una cantidad De toboganes Y cosas con agua Que son muy divertidas Y son muy graciosas Vos te tirás Por ejemplo Por un tubo Sí Que tiene agua Sí Con el chorro Te tirás vos Sí Y caes abajo Que hay una pileta con agua Sí Y caes ahí Después hay otro Que es un Es como una especie De tobogán Que vas ondulando Con agua Donde cae adentro Es lindo Tirarse con una persona Del sexo opuesto Sí Y aprovechar Para ¿Qué? ¿Para qué? Mientras va cayendo Para propasarse No Mientras va cayendo No, señor Además Se tira con su novia Y mientras cae So color De que quiere agarrarse Y va rebotando Y va rebotando Y que si eso te aprovecha Para propasarse Con su novia No, no Mire, nosotros tenemos Reglamentaciones En el parque ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El señor Aquaman Bueno Sí, así me dicen Así me dicen Primero les quiero dar la bienvenida Sí, bueno ¿Ustedes son una pareja? Sí, somos Nos conocimos anoche En un boliche Bueno, bueno ¿Usted es una señora? Sí Claro Ah Soy en tanga Señora Señora Yo soy amplio El espíritu Bueno Estoy con las tangas El agua que corre por los canutos Está limpia Por supuesto Igual es Un agua El agua es un bien No renovable Ah, no renovable ¿Cómo? Entonces Siempre la misma agüita acá ¿Qué hace el tipo ese con una bomba? No, por eso La cuidamos Se va reciclando Y tenemos un proceso ¿Cómo? Un proceso de pasteurización Pero que no es ¿Pasteurización? ¿Qué leche? Pero ¿cómo no la cambian? Porque hay gente que nos reclama por conjuntivitis Por cosas De informaciones A mí me dijeron que aquí te agarrás No, no, no Cada Está media turbia No, bueno Mira y mira Pero ese Bueno Pero ese ¿Se puede tomar? Parece limonada No, no es para tomar No es para tomar Ah, ya me parecía No es para tomar Pero trabajamos con agua autóctona Al lugar Y agua de De manantial Sí Ni los pájaros me dijeron Que toman agua de acá Miren, miren Los pájaros como se alejan No, lo que ¿Sabe lo que sucede? Que hay muchos irresponsables Y lo voy a decir así Sí Que se ponen protectores solares Cremas, bronceadores Sí Y eso deja todos Yo me puse bronceadores Miren, miren el agua Y bueno Como hay como un aceitito Por eso Miren lo que es eso Yo me puse bronceador instantáneo Para Porque estaba muy blanca Bueno, le pido por favor Señor Igual está Sigue blanca Porque era solamente un frasco conseguí Claro, sí Pero le pido por favor Si usted Se da su chapuzón Sí Con todos esos productos Está suciendo el agua Por eso nosotros decimos El chapuzón tuyo Es el del prójimo Hay un cartel Claro Y para tener conciencia De una buena vez por todas Y que los argentinos pensemos Ahora, a mí me dijeron los vecinos Que a ustedes les hace la vida imposible Que cada tanto se caen Personas, bañistas Sí De los toboganes Toman velocidad Agarran velocidad No pueden frenar Caen al lado En alguna curva No ¿Sabe qué pasa? El mercado nos exige Juegos cada vez más atractivos Y riesgosos Claro, yo le comentaba Que en Disney Hay juegos acuáticos Sí, pero son muy riesgosos En Disney la mortalidad Cada 10, 1 Bueno, bueno Por eso le digo Aquí nosotros estamos inaugurando Esta temporada La que va a comenzar Inauguramos el super tobogán De 1500 metros caída libre Sí, pero me dijeron que Las personas De más de cierto peso No pueden entrar Porque se quedan atrancadas En el caño Es angostito Pero igual le echamos agua Le echamos agua Para que corran mejor Claro Si alguien queda trabado Sí, yo vine con un amigo El año pasado Sí Y se quedó En el caño Y se produjo un atascamiento Sí, sí ¡Bum, bum! Claro, porque entra justo el cuerpo ¡Claro! Y a la medida que el cuerpo está mojado Y vinieron con una sopapa Claro, eso Tenemos la sopapa grande Claro En el caño Si pasa eso No suele suceder igual Yo paso, no por el caño Y bueno Esperemos que sí Pero si no Quédese tranquila Que con una sopapa Bueno En dos, tres horas La sacamos Bueno El parque acuático Entonces es otra posibilidad Muy bien También podés pasar más tiempo Con tu familia Sí ¿Por qué? ¿Pero de qué está hablando ahora? No De cosas para poder Al verano Al verano En invierno Entre los deberes El trabajo Sí Las actividades Apenas queda tiempo Para cenar en familia Y dormir Claro Así que Aprovecha estos meses Para relajarte Pasar tiempo Con todos los tuyos En familia Haciendo cosas bonitas A mí me gusta juntar A toda la familia A cenar y dormir Juntar a toda la familia Cinco de la tarde Y empezar a tomar mate Hasta las once, doce de la noche Sí Ese, bueno Menos mal que no sea su hijo No, yo también junto A mis pequeños Sí Y les doy consejos En el verano Los consejos para el año Para el año Claro Como Martín Fierro Claro Doy los consejos Que bien puede ser Al atardecer también Bueno Sí ¿Y qué consejo le da A sus hijos, por ejemplo? Por ejemplo Sean generosos Y digan siempre Gracias Permiso y perdón Por favor Perdón Y claro Le voy a dar una frase Que la puede usar Todo lo que va vuelve Ah Eso es hermoso Yo me loco otra que es Mientras vos venís Yo voy y vuelvo No, no Pero todo lo que va Vuelve Quiere decir Uno de los cien pesos Vienen cien, doscientos mil Sí Yo me diga Sí ¿Quién le dijo eso? El colectivo El que va También vuelve Y todo es así Claro Bueno En verano se puede cantar Hacer puzles Ah, sí Palabras cruzadas Vender revistas Senderismo Sí Montar en bici Sí Sí, sí Bueno Y se puede Pero acá hay algo importante Que es vivir de la fruta Ah, verdulero No, no Sí, sí A mí me gusta verdulero Esa es la oportunidad Porque la mayoría de las frutas Están maduras Están maduras En esta ocasión Claro Claro Y llevar una dieta frugal Sí Usted sabe que con dos duraznos Una pera y dos huevos Sí Tiene que Los huevos no son frutas No, no son frutas Claro Pero ese es proteico Sí, sí La sandía La frambuesa Come todas las que puedas Sí Sí, las frutas de estación Aparte no hacen mal Y no engordan Salvo algunas excepciones Bueno, después ir al cine de verano Sí ¿Qué tiene que ver con la fruta? No, pero aparte Tiene que tener aire acondicionado El cine Sí Yo soy muy caluroso Cuidado, eh Porque te podés congelar Sí Sí Un señor Acá en el cine General Paz Sí Le pasó Se congeló Se quedó dormido A la tarde Fue la primera función Sí Se sentó en el último asiento Se quedó dormido Sí Y A la noche Cuando dieron la última función El tipo no se iba Le fueron a avisar Y Estaba Todo De hielo Se le cayó al piso Pero no Estaba congelado Pero pues era muy fuerte Era un pedazo de hielo Lo tuvieron que hervir Para que Pero qué horrible Para que se fuera Exageran con Con el aire acondicionado Sí Dice Y también puedes disfrutar De una buena película Y una noche fresca A la luz de las estrellas Ah, no Eh Al autocine El verdadero es una tumbona ¿Qué es una tumbona? Una mujer No, no, no Una tumbona Es una cama paraguaya Es una más cama paraguaya Sí, sí Para mí, sí Pero están hablando A una mese de hora ¿Cómo se llama? Del autocine Claro Y también hay cine al aire libre Aunque no es autocine Ah, ya sé Uno va y se sienta Se sienta Tira la manta Acá lo hacen en el planetario Sí En Buenos Aires ¿Qué películas da? Y dan películas Este cine argentino Por ejemplo A mí me gusta muchísimo La de Juan José Campanella Sí Bueno, por ejemplo Muchísimo Le puede ir a ver una ahí Eh Mete Gol Bueno Sí Ponga por caso Bueno Eh Muchos de ellos Ponen películas clásicas Y en otros no Claro Claro Como pasa en todo lado Sí La Dolce Vita Vio que ahora se estrenó Otra vez en cine ¿En el formato En blanco y negro? Es lo único que hay Sí Bueno, bueno La película original Remasterizada Pero ahora se la puede ver en cine Entonces usted va Y ve la Dolce Vita En cine Claro Pero se ve bien Sí, muy bien Sí Muy bien Bailar bajo la lluvia Sin resfriarte también Ah, claro Porque la lluvia es caliente Claro Cae agua caliente en verano No, no es que cae agua caliente Usted está más predispuesto Bueno A la temperatura Hay que bailar, reír Y disfrutar de las gotitas de agua Y chao Y cenar en una terraza Es la tuya Sí A mí me encanta eso Mirando la noche Las estrellas De repente un vino blanco Sí Y si se larga a llover como eso Se ríe Se ríe, claro ¿Quién se ríe? Otro se ríe Se ríe, no Adentro Yo que la Está mirándolo de adentro No, no No, señor No Las parejas de enamorados La pareja de enamorados Usted cómo se da cuenta Si está enamorado o no Bueno Vaya con su novia Sí, pero se larga una tormenta Se larga una tormenta Si usted está contento Y se empieza a besar bajo la lluvia Está enamorado Está enamorado Sí, se refugia Usted empieza a decirle ¿A quién se le ocurrió venir acá? Bueno Pero cuando Mira la papa frita con cheddar Está flotando en el plato Tira la papa frita Bueno Baila y chapotea en el agua Bajo la lluvia Bueno Eso es el amor O sea, eso es el amor Sí Viste Que llueva y que te agarre la lluvia Y que Que la tenga que aguantar Si usted lo mete Se mete abajo de un toldo Y espera que pare de llover Eso Bueno, listo Usted no está enamorado A mí me gusta también mucho Las terrazas giratorias Que hay En el mundo Acá tendrían que poner alguna Hay una Pero No funciona a veces No sé cómo está Creo que la habían puesto en funcionamiento ¿Por qué? ¿La del parque de la ciudad? La del parque de la ciudad Ah ¿Y qué es? ¿Una confitería? Sí Y cuidado Porque si agarra mucha velocidad Claro Hay que Si te pones en el borde La fuerza centrífuga No, primero Claro Te hace volar Viste Por ahí te sacan las cosas de la mesa No, pero no Está cuidado eso Está cuidado Está regulado La velocidad ¿Y cómo entras? Ingresa por una parte Por el centro ingresa El ascensor lleva Por el eje Por el centro Que donde las vueltas son más Más chiquitas Sí El tema es elegir mesa Hay que apurarse O sea Usted salta Usted salta del lado Sí Después se va moviendo como las calesitas Va tambaleando entre las mesas A mí me dijeron que te cae mal la comida después Sí ¿Les cae mal? Sí, sí Está dando vueltas No vueltas Dando vueltas Que se yo Sí Escúcheme Es una forma del atractivo Muy de los años 70 Eso ya no 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 forma parte De la ideología del atractivo Eso es como una Tomar sol Bueno Hay que reconocer que Es bueno para el organismo Un poco Salvo porque es malo Claro Con protector La gente que vive en ciudades con más sol Es más feliz Así que deja que te roce Antes de las 10 de la De cuando en cuando Amor mío Bueno, no sé ¿Te roce quién? No, el sol Ah Los rayos del sol Antes de las 10 de la mañana Está perfectamente Puede tomar todo el sol que quiera Antes de las 9 Antes de las 9 A las 6 de la mañana Y después de las 8 de la noche 7 de la noche También 9, 10 de la noche Está fenómeno Después comer helado sin parar Bueno Ese es un helado Es una marca Esa es la que acaba de mencionar Uno detrás de otro Dice Sí Bueno Una cosa es comer helados En casa todo el año Y otra Pasearte por tu ciudad En verano Y comer helado Sí Despreocupado ¿No? O sea Un helado de palito Sí Para adquirir Ahora por ejemplo En la ciudad de Buenos Aires Para los turistas Van a vender palitos helados Con iconos de Buenos Aires Un obelisco Ay que genial Un helado con forma obelisco Sí El Congreso de la Nación Sí, sí Ah que bueno Elige el gusto Y se lo dan con la forma Claro Del Congreso La calle Guarne Muy bien No, la calle Guarne ¿Cómo es el helado de la calle Guarne? Acá vamos a ¿Qué tal? Soy del gobierno ¿Cómo le va? Vamos a ¿Del gobierno? De la ciudad de Buenos Aires ¿Verdad? No, del gobierno Ah, de Alberto Fernández Bueno, ah muy bien Tenemos Todos los helados Van a tener palitos con premio ¿Con premio? Sí ¿Y qué trae por ejemplo? Otro helado Bueno, pero Antes había Que los palitos Venía Uno cuando terminaba de comer Decía algo El palito Sí, pero Vale por otro helado Claro Sí, pero Ahora no tengo el stock Guardá el palito Te decían Y cuando tengan stock Venís a buscar el helado Era muy difícil Cobrar el helado Hay muchos chicos Que se guardan el palito Y después se chupan el palito solo Sí Vamos a terminar con eso Bueno Porque es malo Supar demasiado el palito Y bueno Porque el palito Que es madera Como madera balance Ah, no Ahora están haciendo unos palitos Plásticos Plásticos Pero contaminan El plástico Contaminan Claro Y están matando las ballenas Para hacer palitos Bueno ¿Qué tiene que ver las ballenas Con los palitos? ¿Cómo? ¿No suspendieron las pajitas? Sí Pero no son de madera las ballenas Hicimos yo Con muchos conservacionistas Sí Hicimos prácticamente Seis años De activismo Para terminar con la pajita Bueno Lo han logrado Y los felicito Mismo Si usted va a un supermercado Hoy No No le dan bolsa A menos que la compre Bueno Y otro ¿Por qué? ¿Por la ballena? No, no es por la ballena Por la cuestión ecológica Pero usted está mezclando La bolsa con la ballena Con la pajita Antes le regalaba las bolsitas Hoy no le regalan Si las compra, sí No Pero es otra bolsa No es el mismo material Es de tela la que compra No difame a los supermercados No Cuando llega a la caja Dice Dame tres bolsas Si las paga Puede usarlas Por el tema ecológico Sí, señor En las confiterías También te dicen Cuando vos pedís algo Un trago Sí, claro Te dicen ¿Qué? La pajita no corre más No, no Bueno Ya sabe Ya sabe En verdad le dice el Adán Pero usted dice Se le dice Mozo, por favor Una pajita No, señor No Ya no Ya no Esto era antes Antes con los otros dueños No, ahora No, no En ningún lugar De la ciudad de Buenos Aires Si no venga a la mañana No, señor No se puede A ningún horario Buenos Aires Libre de pajita Finalmente Sí, ciudad libre de pajita Y sí, basta Bueno Después Últimas cosas Que podés hacer Juntar piedras Y caracolas Para hacer una colección Privada Eso me gusta Yo tengo En mi casa Tengo cada vez Voy al mar Junto un frasco De caracoles Y tengo de muchos viajes ¿Sabe qué trae mala suerte? En la casa Estoy sopechando eso Hace 20 años de chomería Ah, bueno Era eso entonces Era eso, sí Nosotros que le echábamos la culpa a la radio Sí, yo tiene todos los caracoles Una vez que me dijeron No, eso tiene una carga negativa Le da, sabe qué le da Bueno, en definitiva Mala energía Todo mala energía Imagina que ahí vivió un ser vivo Que murió y quedó Y claro En la casa Y sí Hay mucha muerte Sí, sí Mucha mala onda Sí, bueno Por eso le digo Bueno Después Aprovechar para ver exposiciones Sí Ir a los museos Que nunca vamos Durante el año Claro Y porque Como no hay nadie en los museos Te podés quedar Y caminar tranquilo Yo los cuadro con tranquilidad Sí, señor A mí los cuadros Me gusta verlos con tranquilidad Sí, más vale Está bien ¿Cómo va a haber un cuadro? El cuadro Sí Qué cara Qué gesto Todo Analizo Todo Bueno El su tallero de japoneses Que te dice A ver Conan Sen Que se yo A mí no me gusta No, vio que Uno tiene que ver todo El colorido Sí, señor El cómo está plantado O si va al museo de Luján Sí Uno ve La cama del general tal Bueno, pero ahí no hay obras de arte, ¿no? ¿No hay qué? No hay obras de arte No, no hay Pero a mí también me interesa mucho la historia Bueno La ropa de qué se yo qué El cañón de no sé quién La pistola del hombre Bueno, sí Los objetos Sí De nuestros procesos Y si le gusta A una cuadra de ahí O a pocos metros El mismo Luján Puede ver el museo de carruajes y carretas Hay una carreta que Y hay un museo de cera también Sí A mí me gusta Cera perfumada al arroz En la boca En la boca yo he ido Al de la boca al museo de cera Él va a todos los museos de cera De toda la ciudad Sí, sí Que hay alguien Que tiene algo de Carlos Gardel Al gusto Sí Tiene un cartel que dice Carlos Gardel Si no la gente pregunta La mejor figura ¿Quién es? ¿Quién es? La mejor figura de cera Cuando son buenos Son buenos No vaya a los días De mucho calor tampoco No, porque se derrite todo Claro Se va transformando A veces son tan buenos Son tan buenos Estos museos Que vos no sabés Cuál es el público Y cuáles son las figuras Que están ahí Hasta que empieza a hacer calor Claro Si la figura se derrite Y el público no Ahí queda Muchos criminales famosos Hay ahí Sí Jack el Destrepador Sí El Pechizo de Judo está Sí Yo no puedo creer Que alguien vaya ¿Es un criminal o del público? No El señor está del criminal Después hay Mamá, mirá, mirá El Pechizo de Judo Ahora le digo Le hago una pregunta En la lista de lugares para ir En el mundo Atracciones para ir Museos de Siena ¿Qué puesto ocupa? Para el señor Primero Primero ¿Para usted qué puesto ocupa? Para mí Último Yo creo Es increíble El señor llega a una ciudad Enseguida pregunta ¿Dónde está el museo? ¿Dónde está el museo de Siena? Una ciudad que tiene Otras atractivas Esto es así Que yo conozco Los museos de Siena En casi todas las grandes ciudades No porque fui No sé dónde quedan Claro El señor pregunta Sí, la gente En lugares generales No sabe dónde están Los museos de Siena De las ciudades Pero bueno Es un arte Que bueno Que hay que conservarlo Muy poca gente Hace esas figuras Sí Hay que tener Muchas manos Sí Bueno ¿Qué le parece Entonces todo esto Que hemos dicho? Bueno No deja de ser Una recomendación Quizás Muy amplia De las cosas Que uno puede hacer En el verano Y si no se queda En su casa Con un mentirador Bueno Hay más Si usted quiere Escribir una carta Darte un baño de barro Sentarte y dibujar Lo que ves Sí Pero hay que saber dibujar Sí Qué sé yo O dibuja usted Quedarte con esa persona A la que siempre Tienes ganas de ver Pero que finalmente Nunca ves Claro Esa persona Pero cómo que no existe Piensa en alguien Que quiere ver Amigos Que por ahí Por las obligaciones Uno nunca ve Ir a una fiesta De la espuma Sí Se tiran espuma ¿Y qué es eso? Va a una fiesta Usted Y le tiran espuma Bueno En ese orden Vente a la fiesta Le recomiendo Ir a Gualeguaychú Ah La fiesta de espuma De Gualeguaychú Pero no El carnaval Ah El carnaval Sí Ah Ayer una guerra De pistolas de agua Sí Sí Bueno Como el carnaval Lo mismo El pobo Sí Tirarse agua Bueno Entonces realmente El que no es feliz En verano Es porque no quiere Hay una última cosa Muy poética A ver Escribir una carta A mano Meterla en una botella De cristal Y tirarla al mar Basta de ensuciar el mar Ya tiró de todo al mar Desde que empezó el programa Está lleno de botellas Si vas a llamar de plata Te pegan en la cabeza Botellas con cartas Sí pero mire Sí pero mire si yo le planteo esto Pasan 30 años Y usted se está bañando Y viene la botella Que usted tiró hace 30 años Sería un fracaso Justo Si uno quiere que la carta Llegué a otra Ah bueno Si se llega a la suya Claro Justo la tuya Vas a agarrar Bueno Porque sabe que Usted va siempre al mismo lugar Le quedó encallada La botella ¿Qué escribiría usted En una carta? No Es un mensaje A la humanidad Ah A la postura Querida humanidad Por él Querida humanidad Digo Falta de guerras Sí Sí Y todo En la época en la que yo viví Y usted ahí nombra el año Sí Pon el año Pero por ahí la encuentra En el mismo año Ese es el problema Como las cartas No es una carta para el futuro La del mar Es una carta Para el que la encuentre ¿Y qué le dice? Hermano Querido sí, hermano Hermano Cualquiera sea el país donde vives Claro Todos tenemos los mismos Derechos 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 Porque el derecho de cada uno Comienza justo donde termina Bueno Pero si llega Ya empieza así la carta Pero si llega al otro bañero Al bañero de al lado Claro Querido hermano El bañero ¿Qué es esto? Además en un país con tanta costa Como Argentina Sí Es difícil que llegue a otro país No, siempre tiene la misma costa Están siempre las mismas cartas Están las mismas Ya están todos podidos Uy, otra vez Tiene Oh, este es el de querido hermano Y ahora tira de nuevo Sí Sí Todas son querido hermano Bueno Estupendo informe Hagamos una breve pausa, por favor Por favor, pausa Y ahora tira de nuevo hermano Gracias por ver el video.